¡Aquí están! ¡Éxito en el teatro! Pero son exclusivos de Canal 3, estamos todos locos. ¡Los Midachi! ¡Más fuerte! ¡Quiero ver Midachi! ¡Más fuerte! ¡Quiero ver Midachi! ¡Más fuerte! ¡Quiero ver Midachi! ¡Quiero ver Midachi! ¡Dije más fuerte! ¡Quiero ver Midachi! ¡Más fuerte! ¡Quiero ver Midachi! ¡Más fuerte! ¡Quiero ver Midachi! ¡Aplaudan! ¡Quiero ver Midachi! ¡Daddy Breva! ¡Quiero ver Midachi! ¡Qué tal, ¿Daddy? ¿Bien? ¡Qué tal, ¿Daddy? ¡Quiero ver Midachi! ¡Miguel Denzel! ¡Miguel Denzel! ¡Y el otro viene Rucenó! ¡Qué hace, Nene! ¡Qué hace, Nene! ¡Bien! ¡Ah! ¡Y el Rucenó! ¡Dení Pupido! ¡Es igual! ¡Y el Chino o el Pato! ¡Hola, Marcelo! ¿Cómo estás? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tarado, eh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué hace? ¡Bien, dale! ¡Hija de puta! ¡Ah! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Pero no sabía, no eran exclusivos de Canal 13, ¿eh? ¡Sí, pero arreglamos con Villarroel y vinimos acá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hija de puta de Villarroel! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y Miguel, qué pasa? Vos reíste y me cagaste el productor ejecutivo, te trajiste a vos, guacho. ¡No! ¡Por Dios, Miguel! Yo te traigo el fajón y merengos, todo. ¡Eh, nene! ¡La Tota, bien! ¡Bien, nene, bien! ¡Bien, perfecto! ¿Y el Chino, qué pasaba? Que no... Guarda que no era mucho, el Chino, parece real y todo. ¡Rinita fenómeno! Pero, perdón, ¿qué pasaba? No estaba haciendo nada, ¿no? Porque no se lo veía. Me cuesta arrancar, Marcelo. ¿Qué estuvo haciendo en este tiempo, Chino? Que estuve echado en Santa Fe. Mirá los automíneles que saqué. ¡No, hace nada! ¡Es gauchito! ¡Es gauchito, perfecto! ¡Bueno! Entonces... ¡No, de brieba! ¡Mirad de la gente que están ahí! ¡Son unos niños! ¡No! 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 ¡No!